Tanto como el año anterior, ha sido un año atípico por el COVID, por la pandemia. Sinceramente, nos hemos recuperado, todos a nivel municipio, a nivel comercios. Y bueno, lamentablemente, esta última semana, con el rebrote, ha sido bastante compleja la situación de todos. Todos hemos podido pasar una noche buena y Navidad con calma y, bueno, estos últimos días, sinceramente, muy preocupados. Nosotros desde el municipio y, por supuesto, desde el hospital, desde la asistencia de los profesionales y demás, por la cantidad de casos que, si bien no son complejos, preocupan muchísimo a la comunidad. Esto lo hago mención especialmente al personal de salud y a los profesionales de salud que han cargado una mochila estos casi dos años, donde nos han protegido y cuidado de la mejor manera. Lógicamente, esto es a nivel mundial. La pérdida de familiares no cae bien en la comunidad. Tenemos que tener fe de que esto va a mejorar. Tengamos fe, sigamos cuidándonos, protejámonos entre nosotros y démosle una mano a los profesionales de la salud, al personal de salud, porque, sinceramente, están saturados. Yo anoche me llegué al hospital y me encontré con uno de los médicos que había estado testeando. Cerca de ciento y pico testeo, más de 40 positivos. No es para asustarte, para asustarse por las estadísticas como vienen, pero es preocupante. No la hemos pasado nada bien en el año 2020 y fuimos mejorando de a poquito. Por esta situación de la vacunación, del cuidado, creo que en esto ayudamos todos. Llegamos de la mejor manera a diciembre, creo, donde se había habilitado todo, la parte recreativa, la parte de deporte, si bien los protocolos desde el Ministerio de Educación fueron bastante estrictos, las recepciones y demás fueron hechas a la perfección. Pero bueno, hoy nos encontramos con esta situación que nos hace retroceder un poquito. Por eso le pido que nos cuidemos en este momento tan especial, que sigamos usando el barbijo, el alcohol, el distanciamiento social y que ayudemos a los profesionales y al personal de salud que están, sinceramente, saturados. Agradecerles y desearles que terminen de la mejor manera el año 2021 y un excelente comienzo y mejor año que viene, 2022. Agradecerles mucho la colaboración y predisposición del vecino hacia el municipio, como a nuestros empleados y profesionales del municipio que han hecho lo mejor de sí para estos últimos dos años, que fueron muy complejos, sinceramente. Acompañarlos con mi dolor a la gente que hoy no puedan compartir la mesa. Tenemos un montón de gente aislada y seguramente no se van a poder sentar a disfrutar del fin de año, pero pensemos que hay gente que ha perdido familiares por esta situación y, bueno, mi más sincero deseo de que la pasen de la mejor manera. Y vuelvo a repetirte, desearles lo mejor, un saludo muy especial a todo el personal y profesionales de la salud que se cargaron la mochila nuestra de los vecinos para cuidarnos. ¡Gracias!